La Autoridad Portuaria de Valencia se desmarca de las presuntas irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado y atribuye los sueldos de más de 120.000 euros a la Fundación Valencia Port. Es un comportamiento que habrá de unas personas que de momento la apariencia es que no ha sido profesional en ese sentido y que por lo tanto se les abrió el expediente correspondiente y eso tiene un trámite. Aznar ha contestado también al supuesto gasto de medio millón en entradas de la Fórmula 1 para clientes y empleados del puerto. Una cosa es la política social de favorecimiento a los trabajadores por los acuerdos sociales que existan y otra cosa es el uso recto del dinero público que siempre es nuestro principio. La oposición ha pedido la comparecencia de los responsables del puerto y de la Fundación en Lescors. Explicando exactamente a qué se deben esos sueldos, por qué se pagaban esos sueldos, cómo y de qué manera se contrataba, si había publicidad, qué trabajos ha hecho la Fundación concretamente, a quién se encargaron esos trabajos y si esos trabajos han servido para algo o era simplemente un escaparate del propio puerto de Valencia. El Partido Popular tiene el mismo modus operandi de todas las instituciones donde está implicado, en todas las instituciones que controla, y es el modus operandi de poner salarios muy altos para los dirigentes, hacer un saqueo sistemático de las arqueas públicas para beneficiar a unos pocos, y eso es lo que nos ha aportado. Hace un año un juzgado abrió una investigación al puerto por la presunta malversación de 40 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!